María José es una de las alumnas del Colegio Manuel de Salas que desarrolló sus aptitudes. Siendo entrevistada dio a conocer sus anhelos para el futuro. Así lo dio a conocer mientras visitaba el estudio de Canal 30 Televisión. Una experiencia especial para ella y sus compañeros. Muy buena porque aprendimos cómo usar las cámaras y cómo se puede grabar en vivo. Perfecto. ¿Te gustaría ser camarógrafo, periodista cuando grande? Periodista. ¿Por qué? Porque me llama la atención. Un notable acercamiento a los medios de comunicación. Uno que ya conocen dado que este establecimiento forma parte del proyecto Voz Escolar que impulsa nuestro canal. Esta visita amplía su conocimiento. Me parece muy bien porque así le podemos enseñar, pueden enseñarle a todos. Me parece bien porque aprendimos acerca de los planos y de las cámaras y cómo grabar. ¿Te gusta grabar o te gusta hacer periodista? Grabar. Conocieron cada rincón de los estudios de Canal 30, además de participar en el matinal más positivo. Su visita formó parte de Open House, una iniciativa de TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule que abre sus puertas a la comunidad. Es algo muy importante, entretenido y variado ya que antes no teníamos esta posibilidad y acerca a los niños no solamente a un ámbito de entretención sino que también académico ya que ellos pueden proyectarse más adelante, es un trabajo estable y además que les fascina. Así que estamos muy agradecidos como colegio. Esto tiene un valor agregado para la compañía que conmemora 20 años de existencia en nuestra región. Todo como parte de su responsabilidad social empresarial. Agendar una visita es muy sencillo. Para eso tienen que contactarse con nosotros, Canal 30, al correo producción arroba canal30.cl y así agendar una hora y poder visitarnos y así nosotros poder mostrarles cómo es el trabajo de la televisión que se hace acá en Canal 30. Y de esta forma podrán vivir una experiencia inolvidable y que orienta el futuro profesional de niños y jóvenes en el mundo de las comunicaciones.